Volvemos al festejo de cumpleaños número 40 del Rotary Club Corrientes Sur. Son 40 años, es mucho tiempo, 40 años de servir a la comunidad, es mucho tiempo. Hoy yo recordaba los loros que hemos tenido en el club. Seguramente muchos. Son muchos y uno muy importante lo que acaba de decir el doctor y otro tal vez tan importante es la obtención de la personería jurídica. Este año también, doctor, tenemos que festejar eso porque llevó tiempo, llevó trabajo y lo más importante, lo más lindo, que se ha hecho un grupo muy unido y trabajar con las indicaciones que él nos da sobre la salud. Tal es así que hace un año más o menos, dos años, se presentó un proyecto sobre las enfermedades tropicales epidémicas de la zona de Corrientes hecho por el doctor Borda y el gobierno de la provincia lo aprobó por unanimidad ese proyecto y bueno, esa es otra cosa que le estamos apuntando y lo estamos apuntalando, digamos, para ver si lo podemos reglamentar. Bárrafo, aparte de la rueda interna, las chicas, las señoras, que colaboran muchísimo con ustedes. Son espectaculares, hace unos años ellas se han destacado como la mejor rueda interna de los Rotary. Trabajan muchísimo, trabajan mucho en beneficencia, trabajan con las escuelas, con los jardines, son realmente espectaculares, mandan a hacer a Salada, a una escuela industrial Sábana, después la reparten al hospital de niños, siempre están apoyándolos. Mucha actividad social, con test, con desfile. Claro, y vos sabés bien que con desfile y todo eso que vos estás presente casi siempre. ¿Cómo se resume en este último minuto de la entrevista 40 años de historia? Yo creo que estamos en el mejor momento. Hoy recordamos a los que se han ido, a los socios, amigos y algunos de ellos acá que han compartido muchas cosas más que nosotros. Y estaban las viudas y los hijos que siempre dan vuelta por el club y eso es fantástico porque vos te das cuenta de que es un club de amigos y lleno de cariño. Gracias por invitarnos. No, al contrario. Gracias a vos.